Como acabáis de escuchar, parece que ha ocurrido lo peor con Nick Walker. Esto que estáis viendo aquí es el estado actual de su pierna, o al menos es lo que nos ha mostrado en la portada del vídeo donde comunicaba que se ha lesionado el femoral 4-10 de la Olimpia. Pero lo más trágico de todo esto es cuando su preparador nos muestra estas imágenes de su estado físico con todo lo que implica una preparación a estos niveles de un culturista open. Y vemos una condición en Nick Walker que estoy convencido que sería muy difícil de igualar en tarima. Estas imágenes no estaban siendo públicas por motivo de jugar un poco más con ese hype, sin embargo es la galería de su preparador. Y es una auténtica tragedia que a tan poco de la Olimpia es totalmente una lástima ver estas imágenes de un culturista que precisamente veíamos en sus sesiones de entrenamiento tener especial cuidado con la técnica de sus ejercicios. Uno de esos atletas que no hacían el cabra, seleccionaba muy bien todos los pesos con los que trabajaba para evitar algo que lastimosamente terminó sucediendo. Como fue esa lesión en el femoral. Una lesión muscular de la que no se sabe mucho más pero que le ha dejado totalmente fuera. El margen de maniobra con el que contaría ahora sería prácticamente cero. Y está claro que su sueño de sorprender en este Mr. Olimpia que a juzgar por las imágenes sin duda este Nick no habría dejado indiferente a nadie pero una vez más el mantra de las lesiones en estos puntos de la preparación. Ya hemos visto a muchos culturistas caer, veas el año pasado. Logan Franklin, el mismo Chris Bamsted sufrió esa lesión muscular a última hora. Tuvo fortuna de poder haber salido aún así a competir pero este no parece ser el caso de Nick Walker quien ya ha confirmado que no estará y es una auténtica pena. Un culturista año pasado top 3 que ahora padece una lesión muscular. Vamos a ver cómo le pasa factura a todo esto. Seguramente pueda tener consecuencias en su estética. Vemos cómo le ha afectado su pierna izquierda y al ser algo muscular sí. Es posible que quede algún detalle en su físico en esa parte posterior de la pierna. Con todo lo que eso implica, todo el proceso recuperatorio. La durísima parte mental de tener que lidiar con todo esto. Ya vimos a un Nick Walker muy afectado, por cierto. Al final del vídeo os dejaré sus declaraciones completas para que las podáis ver a detalle y traducidas. Pero sí, esto lo puedo catalogar de tragedia porque que suceda a tan poco. Sí que es cierto que a estas alturas las probabilidades y el riesgo de lesión se multiplica. Mucho más que cuando uno está en un estado con un porcentaje graso más saludable, digámoslo así. Y sí, esto cambia por completo todo ese top. La categoría Open, para mí, Nick Walker era un indiscutible en el top 5. Esto va a provocar que haya movimiento de puestos. Esperemos saber en qué se traduce. Estaremos muy pendientes que nos dice Nick Walker acerca de la lesión. Ya que hasta ahora lo único que ha detallado es que ha sido un problema en el femoral. Desde aquí le deseamos a Nick Walker una prontísima recuperación. Pero vamos a terminar de hablar de todo lo que ha sucedido en el día de hoy de cara al Mr. Olimpia. Porque ha habido mucho movimiento. No está teniendo reparo Chris Bumstead en enseñarnos su condición de cara a este Mr. Olimpia. Y pues no iba a ser menos con lo que todavía no nos había enseñado que era la particular condición de ese vacuum, de ese abdomen. Y lo cierto es que sí, se ve un vacuum muy profundo. A expensas de terminar de ver cómo se nos muestra en la tarima al lado del resto. Y sí, la condición del abdomen también parece buena. Así que vamos a tener que andar con mucho ojo de un Chris Bumstead que ya entra en la peak week. Estos son los últimos entrenamientos que vemos de cara al Mr. Olimpia. Y ya nos ha dicho que este sí ha sido su último entrenamiento de pierna. Last leg day lo vemos tal que así a Chris Bumstead. Apenas por todos lados su tan característica separación en el cuadriceps. Insisto con esta vascularidad que me sorprende gratamente. No recuerdo a un Chris Bumstead tan vascularizado el año pasado. Aquí lo vemos a 7 días. Pero ojo porque a 6 días ha entrenado uno de sus rivales más directos. Urs Kalecinski. Un Urs con el que aprovechó para entrenar brazo dejándonos imágenes tan cinematográficas a tan pocos días. Se lo limpia ahí en su cueva del virgen que diría yo. Pero en esta ocasión pues tenemos a dos vírgenes. Dos vírgenes concentrados en sus músculos. Chris Bumstead y Urs Kalecinski. Y ahora dejando la coña a un lado ver a dos rivales directos. A dos competidores de esta envergadura a tan pocos días en el mismo sitio. Copiando su entrenamiento. Además el entrenamiento del punto débil de Urs en este caso. Insisto imágenes muy valiosas. Y esperas de ver lo que sucede en esa tarima para la que ya no queda nada. Este fin de semana amigos. Este fin de semana avisaremos por algún medio aquí en el canal. Están pendientes también a mi Instagram para poder ver todos juntos este Mister Olimpia. Porque cuando empiezan a aparecer ya estas caras cadavéricas que la cosa se ha puesto seria. Caras cadavéricas como la de Ramón Dino. Quien para hacer una promoción ahí de su marca. Pues vemos que el tipo tiene menos energía que una paloma. La cuestión es que claro. Le pides a un competidor a cuatro días del evento más grande del año que te haga ahí la buena promo. Y pues ¿cómo le vas a pedir que esté ahí enérgico hombre? Por Dios. Él hace lo que pueda. Hace lo suyo. Echa ahí su intraentreno. Dice mira tenéis el codiguito no sé qué. Pero sin duda un Ramón que ha optado por no enseñarse. En definitiva un Ramón Dino del que lo que más hemos visto ha sido esta separación de aquí en el tríceps. El pedazo de antebrazo. Sin sentido y ya está. No hemos visto nada más de Ramón. La condición y el tono de la piel parece que va a ser buena. Pero no podemos decir ni predecir nada de Ramón porque no ha mostrado nada. Pero ojo porque me acaba de saltar aquí. Recientemente he subido hace diez minutos este vídeo de URSS. Donde si hablábamos que Ramón Dino no nos quería enseñar nada. Aquí el oso alemán va. Nos enseña todas las poses. Nos dice que esto es a seis semanas. El glúteo se presenta rajado. Yo aún no veo esa carga como es evidente aún así. Si veo dureza en el pectoral. Vemos ahí como se le estría. Parece que la condición no va a ser mala. El pedazo doble bíceps que nos muestra aquí URSS. Más estético que vamos. Aparentemente hay mejoras en ese punto débil de URSS que es el brazo. Pero esto no lo podremos saber hasta que no lo pongamos al lado de los demás en tarima. Sea como sea, imágenes de URSS. Ojito, ojito, ojito. Porque si hablábamos de la vascularidad de Chris Bamsted. Vamos aquí a un URSS donde, pues sí. Yo veo que este es un posing después de entrenar pecho. Porque el bombeo que me lleva el alemán no tiene sentido. Al igual que no tiene sentido, insisto, la condición de este glúteo. Para mí la espalda no es el punto fuerte de URSS. Nos veremos a ver en las comparativas respecto al año pasado con el tinte en tarima. Si ha conseguido mejorarla viendo este físico por sí solo. Tú lo ves y dices, pero vamos a ver. Esto es la expresión de un classic physique. Mira, la estriación del cuádriceps. La particular condición del abdomen. Ojito con URSS. Imágenes a seis días, o eso es lo que él nos dice. Muy buena amplitud. Muy buen bombeo del pectoral. Le hará a Ramón Dino. No lo sabemos. Habrá que estar muy atentos. Y de quien habrá que estar muy atentos también es de esta mala bestia, Derek Lansford. Quien, ojo, si hasta ahora nos había entrenado en tirantes sin temor a mostrarle esa condición. Ahora que lo vemos ya cuatro días y vídeo de hoy mismo, o eso es lo que él nos dice. Resulta que tenemos un entrenamiento completo con Hany Rambo en sudadera. Sí amigos, el tío que debe de estar ahí más acalorado que Charmander. Pues bueno, en sudadera todo el entreno de principio a fin sin mostrar ni siquiera las muñecas. Dudo que volvamos a ver nada más de Derek hasta el día de la competición. Pero está claro que la cosa pues ya se empieza a poner seria. Y tanto que se pone seria porque como bien sabréis hasta ahora Derek Lansford y Jaddy Chopin han estado entrenando juntos. Yo no sé si ahora que entramos en la big week ya se separan. Sé cómo se organizan con su preparador Hany Rambo en estos casos. Pero sí, lo vuelvo a decir. Imágenes del top 1 y el top 2 del Mr. Olimpia entrenando juntos. En este caso pierna. A escasos días del Mr. Olimpia pues de verdad es oro. Y es oro ver estas piernas a máximo rendimiento. Que habrá que ver en darima. Pero ya empieza a asomar esas venas. Ese corte en el femoral. Y viendo estas imágenes, si queréis que os diga. Pero se me vuelve a venir a la cabeza el hombre por el que estamos haciendo este vídeo. Nick Walker. Porque lo duro que tiene que ser para un competidor que ya ha sufrido tanto. Que estaba con su mente puesta en ese día. Todo un año preparándote para salir ahí. Pero ahora como tus compañeros siguen con su preparación. Y tú te has quedado a las puertas. Y es que además Nick no era de esos culturistas que decían que iban de paso. A ver si entraban en el top 5. Igualaban lo del año pasado. No. Él cada año desde que ha clasificado. Ha dicho que va a romper todos los estándares a los que estamos acostumbrados. Y bueno gente. Os dejo a todos como el discurso completo de Nick Walker. Para que lo podáis escuchar en detalle. Sea como sea le deseamos una pronta recuperación. Y que ojalá esto tan solo sea un bache de esos que construyen una historia más inspiradora. Cuando la terminemos de ver con perspectiva en un futuro. Un saludo gente. Hola chicos. Tengo algunas noticias muy afortunadas. Para les darles a ustedes. No estaré competiendo en este año. Señor Olympia. Lo sabía promocional para hacer un paseo. La hormigando. Le boots plongé. Edgerepresentate. Me y yo me poniedo que conseguí. Le boots plogé. Lo mejor que fuese. just no shot of us placing top three at this point or higher and we do not want to drop placing we thought it was the best case so I also contacted Jim Mannion Dan Sullivan and Jake Tyler I'm sorry Jake Wood and they were very supportive I am very thankful for those guys they were very 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 supportive of this decision and you know they made sure I you know asked me if I ever needed anything and you know that just makes me proud to be a part of this organization the IFBB and to see how supportive those guys are how caring those guys are so I would like to thank them for that you know that being said this was a very hard decision to make you know because this prep was very smooth it was very easy to be honest and I kept telling Matt every day I'm gonna win your first one and then you know last second this happens and it just it just sucks because you don't know what to do but you know if I know myself there's just another reason for me to come back stronger another reason to come back better and that's what I'll do you know I also want to thank Maria because honestly if she wasn't around I probably wouldn't have made it here I probably would have called her quits or she was a huge part of that for me so I'm very thankful to have the girl that I have by my side but if I learned anything from this is anything can happen at any given second but it's it's how you handle it it's what you do that defines who you are and the character you will become anyone who knows me knows I always come back stronger and I come back better and that's exactly what I'm gonna do once I heal and you know I just want to say thank you guys for all the support for all the love that you guys have shared throughout this whole prep thank you guys and make sure we better